Gracias por estar con nosotros, Guillem Isaminovich. Esto es el Lucha Libre de Calidad, la cita oficial por la mejor lucha libre del mundo. ¡Dímelo, Guillem! Pues todo listo para comenzar con esta primera confrontación. Aquí está el primer duelo que tenemos, una sola caída dentro de esta contienda. Tú agrupas seis luchadores, tanta acción y luego la sentencia. Aquí no hay dos de tres caídas. Aquí tendrán que demostrar cuál es el mejor equipo. Pero solamente, sí señor, hay que arrancar y probarle al mundo que en una caída tú puedes ser el mejor equipo. Ya tuvieron su primer intercambio y así es como estamos iniciando con este enfrentamiento. Entre Keira y entre Vanilla. La presión a la cintura en este episodio, no hay tiempo de estudio. O lo que nos están viendo en sus casas de momento, tiene que andar con cuidado. Que la esposa no se le ponga un serón, se le logra. Este es el camino a Triple Manía 26. ¡Bonito! Ya no tiene con el puente. Y la puente se queda solamente en dos segundos. Pero ya temprano, ¿qué irá tratado de poner en predicamentos a Vanilla? Y esa es la talla de una luchadora o de un luchador. ¿Por qué esperar para luego? ¡Dame el llame ahora mismo! Sobre la esquina, con ese impacto que le están aplicando. Lo escuchó hasta en San Juan, Puerto Rico, la cachetada. El golpe que le están dando y buscando repetir el mismo contacto. Ahí conteniendo Vanilla. ¡Vámonos! Y con el móvil, Bianco enganchando a Keira para llevarla en el otro costado. Dicen para doblar a Keira, pero lo hizo. ¡Arriba! ¡A la azotea con la patada! Buena manera de levantar esa patada, pero cuidado porque ya está también Látigo. Y la respuesta fue de Vanilla con el rodillazo sobre la boca del estómago. En la esquina, en Bianco y por encima de la tercera. Ahí es en donde sale Vanilla en este primer ataque que estamos viendo de Látigo. Oye, Látigo no se anda por las ramas. Lo respeta. Esto es lo de esta lucha. Usted puede pelear con una luchadora. Bueno, las tijeras que está aplicando Vanilla con ese impacto. En otras palabras, es como una batalla con la rubia, mi esposa. ¡Todo está permitido! Sí, aquí, pues la preparación que muchos de los luchadores... Diría vampiro como con mi hermana. ¡Ahí está el toque de espalda! ¡Qué bueno que está con nosotros! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Giro de la conquista desde el Catepec para todo el mundo! ¡Gózatelo! Bueno, la puestada que le está mando sobre el rojo y enviando sobre la esquina. ¡Wow! La patada a la espalda. Pero no solamente se quedó ahí, sino que remata Látigo. Con ese rodillazo tiene Vanilla en el toque de espalda. Pero Lady Maravilla también estaba atento para romper el toque. Y le dolió a la de Puerto Rico. ¡Sigue la acción! ¡Mira esto! Todo lo alto, pero ahí está regresando. ¡Toque de espalda! ¡Lady Maravilla con el juego del puente olímpico, Hugo! ¡Wow! Cambió de estar castigada a ella castigar y aplicar el toque de espalda. ¡Vaya con el contacto y con el aso del cuello! ¡Y ahora tomando de esta forma! ¡Qué tornado y qué NLT para castigar a Látigo! ¡Látigo no sabe si va o viene! ¡Peligro, peligro, peligro! Para allá va Lady Maravilla buscando el contacto. Pero el regreso es con ese impacto con el aso del cuello sobre la esquina. ¡Giro! Está esperando Starfire, pero el regreso también es bueno con las tijeras. Esa chaparrita Starfire le da por 100% a cada acción. ¡Tiene el bloqueo! ¡Mira esto ahora! ¡Qué variante! ¡Su cruceta! ¡El toque! Eso era para que no se escapara y no sé qué hubiera pasado, Hugo, si Astrolux no ingresa. Y mira, cerca de nuestra mesa Lady Maravilla demostrando que le sacaron el aire. No sabe si no viene. ¡El toque! ¡Hacia las puertas! ¡Miren esto! ¡Hacia atrás! Ahí está la velocidad que hablábamos. ¡Y no! La potencia de un jovencito con las Astrolux. ¡Qué balanza! ¡Hacia atrás! ¡Las pinzas! ¡Y se me carrusel! ¡Wow! Mandaron afuera Starfire, pero cuidado porque Keir ahí está por el otro lado. ¡Wow! ¡Se escapa Astrolux! ¡Qué velocidad! ¡Y Astrolux viene! ¡Escañita al cielo! ¡Giro! ¡Falla! ¡Viene la tarea! ¡Engancha! ¡Arce mi palanca! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Y esto fue un tremendo golpe de corte! ¡Hasta con el antebrazo directo sobre el rostro! ¡Divirtiendo! ¡Y para el otro lado con ese impacto! ¡La patada a la cabeza! ¡Y cuidado porque viene el ataque de Keirá! ¡Qué patada la que le da el rostro! ¡Mira cómo! ¡Cómo! ¡Fue como un tornado apagando fuego en la esquina! ¡Y Lático castiga a los de Puerto Rico! ¡Entraron Starfire y Lático y van a atacar al 3x1 en este momento Vanila! ¡Uy! ¡Y para las damas el área de los pectorales mucho más delicado! ¡Oh! ¡Starfire también impactando! ¡Escucha Catepec decir otra! ¡Levantan ahí a Vanila! ¡El impacto que está dejando la sobre, la lona y la doble patada de Keirá! ¡Y también de esta falla! ¡Y esa fue el rostro! ¡Casi a la nariz! ¡Se toca la nariz de la de Puerto Rico! ¡Ya sigue la acción! ¡Ya son dos luchadoras que tanto como rivales como rivales! ¡Y el remate con ese! ¡Lazo al cuello dejando la dono Maravilla Hugo! ¡Látigo no perdona! ¡Sea luchador o luchadora! ¡Keira se luce! ¡Cuidado! ¡Lación al rojo vivo! Maravilla intentaba escapar pero ya la tienen atrapado de esta forma. ¡Es Keira! ¡Buena yehuita! ¡Me ha gustado lo que he visto de la chaparrita Starfire también! ¡Se ha sumado a la rudeza el rostro de Keira! ¡Y Astrolux cuidado porque ya ha ingresado de esta forma y está esperando! ¡Guau Fuente! ¡Viste eso! ¡Se quitó delazo al cuello! ¡Como si fuera un movimiento de película! ¡Como si fuera un movimiento Lady Maravilla! ¡Y resolvió con ese giro con la cochinilla para llevarlo sobre la lona! ¡Hombre Aragua! ¡Y son las guerreras las que hacen la victoria! ¡La de Borinquen! ¡Se eleva! ¡Doble patada! ¡Como un misil! ¡Tenidrigido! ¡Rebotadas tanto Starfire como Keryl! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡Dobl impacto hacia afuera con ese tupe! ¡Keryl lucha! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma lucha! ¡Y ahí está también Lady Maravilla desde la tercera preparándose para volar! ¡Miren el precioso tiro que nos brinda! ¡Lista Maravilla! ¡Oye! ¡Como si fuera boliche! ¡Arrasó con todo! ¡Esa barbaraza! ¡Acabó con todo! ¡El giro en el aire y por la espalda! ¡Ahí está el ataque! ¡En el giro! ¡Ahí sobre Astro Ultra está levantado pero ya lo mandan hacia el otro lado! ¡Se le escapa! ¡Lotorea bien! ¡Lo llevan todo vuelto! ¡Y cómo lo hizo! ¡Del impacto y de la inercia volvió a levantarse Astro Jusumo! ¡No sé cómo está de pie! ¡Lotorea David Caza! ¡Viene! ¡Lástico la gira! ¡No enterró! ¡No enterró! ¡Toma la espalda! ¡No! ¡Tres, Tres, 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 Tres!